Por eso está con nosotros Monserrat Samarrón. ¿Cómo estás Monserrat? ¿Cómo te fue de fin de semana? Gracias Carla, muy bien. La verdad es que estas temperaturas y el tiempo cálido es súper agradable, a mí me encanta. Pues mira, juega Tigres y Rayados esta semana, así que tenemos muchos partidos para que nos digas qué va a pasar con el tema del clima para la carnita asada, porque son partidos muy importantes. Con condiciones más agradables, ahora sí para disfrutar la carnita asada bajo, pues bueno, a la luz del día. Se podría decir, ya ves que la semana pasada hubo algo de chubascos ocasionales, esta semana no hay nada de qué preocuparnos. Mientras tanto, aquí en el centro de Monterrey, nuestra temperatura es de 23 centígrados. Así es, veamos nuestro viento, está en calma, estamos manejando 3 kilómetros por hora, la humedad algo elevada al 86%, como ya es costumbre, por toda la masa de aire frío proveniente del Golfo de México. Asimismo, en interacción con la masa de aire cálido de este sistema frontal. Observamos el pronóstico a precipitación para lo que resta de esta jornada. Es elevado, por supuesto, un 60%, inclusive también para el poniente, la carretera nacional, vaya para el sur. Se estuvieron registrando algunos chubascos ocasionales y aquí en el centro de Monterrey también se están registrando. Ubique muy bien su sector, por favor, vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana. Observamos el municipio de Santiago sobre los 22 centígrados. Nos vamos a Juárez, Cadereyta, comparte la misma temperatura sobre los 26, Apodaca con 24, esto por mencionar algunos sectores. Y veamos más a detalle el pronóstico para el día de mañana. El porcentaje desaparece considerablemente, tenemos un 10% y aunque hay bancos de nubosidad, el sol hace de las suyas por la tarde. Al amanecer, 20 centígrados con máximas de hasta los 28. Esta será nuestra temperatura más elevada entre las 3 y las 4 de la tarde. Le mencionaba hace un momento, bancos nubosos durante toda la jornada. Como ya es costumbre, nuestra temperatura más elevada será de 26 centígrados. Y por la noche, importante, un suetercito ligerito ya que baja hacia los 22. Ahora, más a detalle, nuestro pronóstico extendido para los siguientes 4 días de la semana para que organice prácticamente todas sus actividades. Y por qué no, inicios de la siguiente semana laboral. Observamos este día miércoles una máxima de 29. Tenemos mínimas muy estables y cálidas entre los 20 y los 21. Observamos que nuestra temperatura máxima se ha repuesto considerablemente. Y es que este próximo jueves estaremos alcanzando hasta los 30 centígrados. Por supuesto, un clima cálido muy agradable. Bancos de nubosidad, pero también el sol por la tarde para así mismo hacer algunas actividades. Lavar ropa, lavar el carro, salir, bueno, a correr o hacer algún ejercicio. Más a detalle, nuestra imagen de satélite le comentaba sobre este sistema frontal. El número 3 de la temporada ya con características de estacionarios sobre gran parte del oriente, así como del sur y sureste de la República Mexicana. Muchísimo flujo de humedad. Estas manchitas verdes que estamos observando es todo el flujo de humedad proveniente del Golfo de México. Inclusive, este sistema frontal estará provocando algunas precipitaciones para gran parte de los estados del sur y sureste de la República Mexicana. Incluyendo el interior de la península de Yucatán. Ahora, nuestra luz solar para el día de mañana observemos 11 horas con 39 minutos y nuestra siguiente fase también que ya está por concluir. Este próximo lunes, 17 de octubre. Así es, a las 12 del mediodía con 15 minutos para dar paso a un cuarto menguante. Hasta aquí mi reporte, Carla. Continuamos con más. Gracias, Montserrat Samarron. Sabes que hoy Gaby Tanguma tiene el día libre, entonces voy a estar yo en el noticiero. Así que nos vemos en el noticiero de Gaby, en el 8. Sí, también, sí, por supuesto. A lo mejor ya con algo de más chubascos para los diferentes puntos del área metropolitana que faltan, pero bueno, recuerda, el porcentaje es elevado de un 60%. Gracias, nos vemos al ratito. Los esperamos a todos también.